Esto es InfoWeb y haremos un breve recorrido por alguna de las noticias de las Universidades Nacionales Argentinas. Comenzamos por la Universidad Nacional de Jujuy, donde se pintó un mural en honor a los desaparecidos. La sede de la Expansión Académica San Pedro de la Universidad Jujeña inauguró un mural en homenaje a los sanpedreños desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. El rector de la institución, licenciado Rodolfo Tequi, sostuvo durante el acto Estamos convencidos de que memoria, verdad y justicia tienen que ser políticas de Estado. Tenemos que hacer todos los esfuerzos para que nunca dejen de serlo, ya que mentira y falsedad son enemigos de la democracia. Nos vamos hacia la Universidad Nacional de Villa María, donde se realizará un encuentro regional de estudiantes. Se trata de un espacio propuesto desde la institución para recibir a estudiantes de nivel medio de toda la región. La finalidad de la propuesta es lograr un acercamiento entre la escuela media y la universidad para así poder favorecer procesos graduales de inclusión en la vía universitaria. De las actividades programadas participarán docentes, no docentes y estudiantes. Por último vamos hacia la Universidad Nacional del Litoral, donde se llevará adelante una escuela internacional de invierno. La propuesta se realizará desde el 23 de julio al 3 de agosto. Ofrece un programa formativo corto sobre desafíos contemporáneos para América Latina. El foco estará puesto en la integración regional, la igualdad de género, el cuidado medioambiental, el desarrollo sostenible, así como también el arte, la cultura y lo que refiere a los procesos de globalización. Estas fueron algunas de las noticias de las Universidades Nacionales del país.